El complejo B, un medicamento que alucino y a las personas les fascina. El día de hoy voy a hablarles en este video de si el complejo B puede ser un tratamiento para la depresión. Cuando nos referimos al complejo B es justamente a la vitamina B que tiene varios subtipos. Existen dos subtipos como la vitamina B6 y B12 que algunas investigaciones dicen que puede ayudar para sintetizar algunos neurotransmisores. Pero, ¿el tomar un complemento de complejo B podría ayudar para la depresión? Hoy en día no se ha visto que el tomar este suplemento pueda ser un medicamento para tratar la depresión como tal. De hecho, el tener una dieta balanceada puede darnos las cantidades suficientes de vitamina B que necesita nuestro cuerpo. ¿En qué situaciones una persona podría tener menos vitamina B? Por ejemplo, cuando una persona está en desnutrición, con una dieta realmente deficiente o cuando se tiene alguna enfermedad de la absorción como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. Como ustedes saben, esto es súper raro y por eso es que cuando una persona pudiera tener síntomas parecidos a la depresión como cansancio o fatiga secundario a no tener suficiente vitamina B es súper raro. Entonces, ¿para qué nos serviría el tomar vitamina B ya sea tomada o inyectada? Decidí hacer este video porque es muy frecuente que las personas cuando tienen depresión empiezan a tomar complejo B. Lo peor, a veces empiezan a inyectarse complejo B. Cuando yo les digo, bueno, ahí lo que más les puede ayudar para la depresión es que el del dolor que les cause la inyección se les olvide que estaban deprimidos. Tal cual. Por otro lado, a veces médicos generales llegan a recetar el complejo B. Considero que lo hacen un poco por temor a utilizar un tratamiento adecuado como los antidepresivos. Y entonces, a veces las personas llegan al consultorio y les pregunto, oiga, ¿usted ha tomado algún tratamiento para la depresión? Y me dicen, sí. ¿Y qué ha tomado usted? Complejo B. Entonces yo me quedo, bueno, es que ese no es un tratamiento para la depresión. En conclusión, el complejo B no es un tratamiento para la depresión, no es un antidepresivo. Y algo muy importante, si nosotros sospechamos que tenemos depresión porque hay tristeza, llanto fácil, falta de ganas de hacer las cosas, mucho cansancio, insomnio o mucho sueño, lo más recomendable es acudir con un psiquiatra para que nos dé un diagnóstico preciso, puede descartar otras causas físicas y, por supuesto, nos dé un tratamiento adecuado. Por lo tanto, el complejo B no es un tratamiento para la depresión.